Mira señora, ahí se va, van trabajando, muy prevejito, tienen que haber un aplauso, 60 días, eh, arranca la actividad señora y señores para ustedes. Bueno, bueno, arrancamos por ahí, señorita, reiteramos los nombres, Roberto, de los participantes, ahí está, María Morena, ¿quién más? María Morena se llama, no es que andar por mucho teatro, pero ya enseguida el nombre de amigazo de los cuatro. La Fiona, la Fiona, la Fiona, otra también, digo en este consonante, la burra que va allí, es otra participante, la Constanza, la Constanza se llama, le digo en esta ocasión, Agarró fondo la última, si no, si no se llama la otra, así no más le pasaba, que se viene dando la vuelta, tremenda campereada. que no caiga de palmas y la palma, si no mirá cómo está eso. ¡El argentino, por supuesto, en la tarde del primero de mayo, Roberto, dame nombre. El argentino le pide, ante todos. ¡Ahhh! 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 ¡Es justo en el que le cante! ¡Y en el que aquí no me apice! ¡Aunque incorrumpió la carrera! ¡Amedazos un camiche! ¡Qué trabajo! ¿Qué trabajo le da a estos parejeros? ¡Qué trabajo garantizado! ¡Me digo en esta ocasión! ¡Porque dan risa la gente! ¡Termenda organización! ¡Ahí estamos! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Está lo único! ¡Es justo que salga flote! ¡Loca dice y bien le pega! ¡Por el cruces y el cogote! ¡Otro aplauso con esta vuelta a todos los palmas! ¡Ahhh! ¡Palmas y palmas! ¡Aplausos! ¡Sí señor! ¡Otro de los espectáculos se viene! ¡María Moreno primero! ¡Sormán Zonín! ¡Quién se viene segundo Roberto! ¡Qué recuerdo que me llevo! ¡De esta tierra tan querida! ¡Desacruzó un aburro para que... ¡Ahhh! 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 ¡Ay! 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 ¡Qué buen tomado de río! ¡Que se llevó este cristiano! ¡Con el ponchito en la mano se cayó y quedó vendido! ¡Yo me encuentro divertido! ¡Ahhh! 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 ¡Qué viejo campero! ¡Che!